Sí, sí, muy contenta de estar inaugurando esto, así que... Podemos decir que este es un sueño casi realizado, ¿no? Ahora... Cumplido, sí, sí, sí. La verdad es que muy contenta. ¿Claro de la nativa de dónde sos? De Presidencia Roqueza Espeña, en Chaco. ¿Y cómo viene la relación? ¿Estudiaste de dónde, en el Chaco? Estudié en Corrientes, yo me recibí en la Universidad Nacional del Nordeste. Correcto, y después viniste a Buenos Aires. Claro, una vez que me recibí vine a trabajar a Buenos Aires y bueno... ¿Estás trabajando en Buenos Aires desde hace cuánto? Y hace un año y medio, dos años, que estoy en Buenos Aires. Y bueno, y ahora vamos a arrancar acá con el consultorio, así que... Seguramente que te va a ir bien. Pero la pregunta del millón, ¿en qué lugar estás trabajando en Buenos Aires? Porque vas a seguir aprendiendo en Buenos Aires. Sí, sí, yo trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, y así que mantengo ese trabajo y voy a estar acá en Sarmiento atendiendo. De lunes a jueves voy a estar acá. Cuando hablamos del Servicio Penitenciario Federal, cualquiera de ellos está atendiendo a los presos, indudablemente sí, tenés que atender a todo el mundo, ¿no? Claro, sí, pero yo estoy más en la parte de obra social, así que atiendo al personal, digamos, que trabaja en el servicio. Claro, es bueno aclararlo, de cualquier manera es valedero igual. Y bueno, odontología, ¿no? Es grande lo que decís la odontología, ¿no? Sí, sí, generalmente la odontología, bueno, uno se recibe a hacer odontología general, después del transcurso del tiempo podés ir perfeccionando en alguna rama de la odontología. Y con respecto a ese tema de los implantes, que yo no tengo tanto miedo, ¿también lo hacés? Por el momento no, estamos solamente con el tema de odontología general y bueno, más adelante vamos a anexar eso. Importantísimo. ¿Vas a trabajar con obra social también? Sí, sí, estamos haciendo todos los trámites para trabajar con obra social, así que si Dios quiere, pronto ya vamos a tener las obras sociales también. ¿Ya te conocieron los odontólogos de Capitán Sarmiento? Sí, sí, conocí al presidente del círculo, conocí a varios, me faltan algunos seguramente, pero sigo ir conociendo. Vas a ser bienvenida, quedate tranquila. Bueno, nosotros en nombre de FM Universe y también de Sarmiento Diario, que es el primer diario digital de acá, de Capitán Sarmiento, te damos la bienvenida, te deseamos lo mejor y bueno, estaremos seguramente cerca tuyo y de Pablito también, que es un poco el que hizo el lexo este, ¿no? Exactamente, sí, muy bienvenidos todos, así que muy contenta y muchas gracias por estar acá hoy y esta noche también, que estamos inaugurando. Al contrario, Carla, estamos mirando el consultorio que es hermoso y por ahí sé que he pedido una familia de profesionales, creo que tenés un hermano que es cardiólogo, ¿no? Sí, sí, tengo un hermano que también está en Buenos Aires, es cardiólogo. ¿En qué lugar está? Él también trabaja en el servicio y aparte tiene su consultorio privado, trabaja en otro centro allá en Buenos Aires, está como jefe de a cargo de la zona del sector, digamos, de cardiología, así que sí, estamos acá un poco... Me gustaría, si está por ahí, que me lo llames y vamos a salir al aire con él, seguimos la nota con él, ¿qué te parece? Sí, 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 encantada, ahora lo llamo, tengo tres hermanos, así que él está acá hoy, está el más chico y está otro que está en Sáenz Peña, que este es abogado, así que... Bueno, buenas noches, gracias por la deferencia de hablar conmigo. Al contrario, para nosotros, usted en este caso, bueno, ¿su nombre completo es...? Carlos Reguera, bueno, Carla Reguera, Carla Reguera, así que... O sea que todos profesionales son. Sí. También hay un abogado, ¿no? En la familia tenemos un abogado y un licenciado, y bueno, Carla es odontóloga, así que yo, cardiólogo, así que bueno, muy gracias a nuestros padres que... que se sacrificaron mucho para que nosotros podamos estudiar, así que pudimos cumplir por lo menos en esa parte. No tengo ninguna duda de que es un sacrificio por ahí darle a los hijos un estudio. Doctor, ¿usted se recibió en el Chaco, dónde? Yo hice la facultad en la UNE de Corrientes, y después trabajé un tiempito por ahí, por la zona, en San Miguel de Palmar, y hace unos ocho años, más o menos, nueve años, vine a hacer la especialidad en el sanatorio Güemes, hice cardiología, y bueno, después ya me quedé trabajando en Buenos Aires, y actualmente trabajo en varios lugares ahí en Capital Federal. Y además tienes el consultorio en Buenos Aires también. Sí, sí, tengo en Buenos Aires, y por ahí también hago unos... tengo algunos consultorios en Saiza, así que bueno, como todo médico, andamos de un lado a otro, pero la verdad que contento y feliz de ejercer esta profesión. Debe ser muy difícil, doctor. Cuando uno habla de cardiología, estamos hablando netamente del corazón, ¿no? Sí, en realidad, hoy en día, nosotros nos enfocamos un poco más a los cardiovasculares, más allá netamente de patologías cardíacas, que es el infarto, ojo de miocardio, entre otras tantas, pero hoy hablamos mucho también de accidentes cerebrovascular, de vasculopatías periféricas, entonces medio que los cardíos hoy nos trabajamos, bueno, nos transformamos en la totalidad de lo cardiovascular. Doctor, ¿y la prevención de todo eso cómo? Bueno, ahí sí es importante trabajar en los factores de riesgos. Hoy en día, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, entonces nosotros tenemos que trabajar puntualmente en esos factores de riesgos para disminuir la enfermedad cardiovascular, y ellos son el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión arterial. Trabajando en ello, nosotros podemos disminuir en 80, 85% las causas de muerte a la etiología cardiovascular. Que están muy de moda por otra parte, ¿no? Sí, yo prácticamente trabajo en medicina preventiva actualmente, he dejado la guardia de la urgencia y bueno, hoy en día trabajo en un centro de medicina preventiva, en lo cual hace mucho hincapié en la alimentación, la importancia que tiene la actividad física y bueno, y los cuidados en sí, de si uno ya padece diabetes, hipertensión y demás enfermedades, trabajar y concientizar al paciente que es muy importante que él colabore en el tratamiento. Exactamente. Tal vez la pregunta que le voy a hacer es un poco indiscrita, pero lo veo tan joven que le tengo que preguntar, ¿cómo se hace? Tengo el 37. Es muy joven, por eso lo veía muy joven. Sí. Ha hecho una carrera muy importante. Y ya, gracias a Dios, en el bien terminé la residencia, a los dos o tres años que terminé la residencia, empecé a trabajar como jefe de cardiología en el Hospital Centro Gallego, bueno, hoy soy jefe de cardiología en otro instituto que se llama INEVA. La verdad que tuve suerte y también gente que me ha ayudado mucho desde que yo llegué de Corrientes o de Chaco a Buenos Aires, me han ayudado mucho y me permitieron crecer como profesional y como persona. Doctor, para cerrar, la intención también es poder estar en Sarmiento, ¿no? Con el tiempo. Dios quiera, la verdad que, bueno, hoy estamos fetejando esto de Carla, pero sí, si Dios quiere poder venir también a trabajar acá, me gustó mucho Sarmiento. Nosotros, yo vengo de pueblo, sé que la verdad que sé lo que es la vida y la atención y la calidad humana que existe en los pueblos, así que la verdad que me encantaría poder desarrollar también el día de mañana, un futuro inmediato, mi profesión aquí. Además, vamos a tener un cuñado espectacular que es este, el amigo Pablito, ¿eh? No, la verdad que no tengo palabra ni de agradecimiento por Pablo y por toda la familia, por todo lo que ayuda a Ana Carla y, bueno, encontramos grandes personas, una familia hermosa y, bueno, hoy en día te puedo decir que somos grandes amigos también. Doctor, le agradezco muchísimo y no va a ser la última, esta es la primera, pero no la última, que vamos a centrarlo a la radio a veces para conversar también en vivo y en directo con mi hija que le interesa mucho este tipo de charlas. Bueno, soy encantado, la verdad que a mí me encanta participar y colaborar en los medios, así que lo que necesiten de mí me pueden llamar y estaré a la hora de ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Continúo para saludar a las doctoras, ahora me despido, Carla, muchas gracias por permitirnos estar esta noche acá, es hermoso, tienen que venir a conocerlo, el consultorio y, bueno, de muelas no vamos a hablar hoy, ¿eh? No, no, bueno, muchas gracias a ustedes por venir hasta acá, la verdad que muy contento y muy agradecido de que puedan estar hoy acá compartiendo también. Gracias. 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 Gracias.